¿Qué es el Seminario de Formación Rabínica? ¿Y qué se estudia ahí? ¿Se estudia sólo el Talmud o también el Meamblo Es, por ejemplo? ¿Y para poder formarse se necesita algún requisito? Como por ejemplo saber hebreo, gracias por su respuesta. Esta pregunta acerca de cómo se forman los rabinos y qué se estudia, vamos a decir que el título rabínico es semejante a lo que sería una universidad. En la universidad para rendir el examen que hay que hacer, saber las materias y aprobarlas. Aquí también es lo mismo, un rabino para poder ejercer como tal, necesita aprobar el examen de conocimientos, tiene que dirigir una comunidad, y hay preceptos en la Biblia, por ejemplo, si se mezcló carne con leche, ¿qué hacer? En la Biblia está prohibido comer carne con leche. ¿Por qué? No dice. En la Biblia no dice, en la Torah escrita, en la Torah oral sí está explicado. Yo he hecho muchos vídeos explicando por qué no se mezcla carne con leche, y como es un tema tan importante, que la Biblia dice, no comáis eso junto, el rabino tiene que saber, tiene que saber, por ejemplo, si había una olla con comida de carne, y había otra olla con leche, con producto lácteo, y se volcó una parte de la olla sobre la comida de carne, ¿qué ocurre? Si se puede comer, no se puede comer, o si removió la olla de la comida de carne con una cuchara de leche láctea, que antes se utilizó para lácteos, o tantas otras preguntas de mezclas así, de carne con leche, si eso está permitido o no, eso es un rabino, tienen que saber responder esas cosas, si se mezclaron esas comidas o leyes de ese tipo, tiene que estudiar, rende el examen, y con eso se recibe de rabino, conocimiento, se juega en la universidad. Respecto al libro Meam Loez, ¿qué se cita? Eso no le van a preguntar en el examen, el libro Meam Loez, el libro Meam Loez es una parte del Midrash, son citas del Midrash, el Midrash son disertaciones de los versículos, son enseñanzas que llegan al corazón, porque tienen cuentos, historias, y disertaciones de versículos, conjeturas, eso no le preguntan en el examen a un rabino, le preguntan leyes, las leyes que he mencionado, y otras que no se rinden, tiene que saber si responde bien, correctamente, le dan la autorización, ha aprobado el examen, y ahora es rabino. Pero eso son los conocimientos. La parte teológica, es algo que se asume, si saben que alguien no cree en Dios, por ejemplo, en un único Dios, ni siquiera le van a permitir rendir el examen. Supuestamente, eso es algo que se asume, nadie que no tiene la fe íntegra, en que hay un solo Dios, es parte de la Torah, Shema Yisrael, Hashem lo que no semeja, está escrito en Deuteronomio 6.4, hoy Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno, quien tiene dudas de eso, ni le van a permitir, siquiera presentarse a un examen. En las Yeshivot, son las academias de estudio, se estudia el Talmud, y ahí se enseña todo lo que el alumno necesita saber para formarse dentro del judaísmo. En las Yeshivot, no se preparan para ser rabinos. Cuando uno egresa de la Yeshiva, que vendría a ser como el colegio secundario, lo podríamos comparar con el colegio secundario, porque los niños estudian en el colegio primario, después pasan a la Yeshiva, que vendría a ser el colegio secundario, de judaísmo. Cuando termina el colegio secundario, que tendría la Yeshiva, donde se forman, en todas las áreas del judaísmo, que ahí hay una parte de vitajón, que sería seguridad en Hashem, donde le enseñan a temer a Dios, a amar a Dios. ¿Podría relacionarse eso con la teología? Yo dije que no, en relación con el certificado rabínico, pero en la Yeshiva, que es distinto, la Yeshiva es el secundario, el colegio secundario. Ahí hay materia que es Musar, por ejemplo, que ahí se tocan esos temas, pero cuando uno va a rendir el examen de Rabino, que uno terminó la Yeshiva y ahora ya es egresado, puede estudiar para Rabino, incluso hay excepciones, en que un estudiante de la Yeshiva también puede estudiar las materias que se rinden para Rabino y aprobar el examen, rendir el examen, se puede, pero generalmente lo hacen quienes terminaron la Yeshiva, rinden el examen y aprueban o desaprueban, eso es algo técnico, son preguntas técnicas. Después, ¿cómo se van a convertir en Rabinos de comunidades? La comunidad los va a elegir, o si es una persona que es mal educada, por ejemplo, ¿aprobó el Rabino? ¿el examen lo tiene ahora? ¿es Rabino? ¿aprobó el examen? ¿sí es Rabino de Rabino? ¿pero Rabino que es que sabe diferenciar carne y leche si se puede comer o no se puede comer ese producto que se mezcló, pero hay muchas otras cosas en la comunidad a tomar en cuenta, hay que ser sensible con las personas, hay que aprender a escuchar, hay que compenetrarse con los problemas de las personas, cuando hay parejas que tienen problemas, hablar con uno, hablar con otro, hacer las paces, hay muchas cosas que hay que tener sentido común, hay que tener, como dije, sensibilidad y eso, eso lo va a elegir cada comunidad, ahí va a ver si es una persona mal educada, por ejemplo, que va a tomar un Rabino que sabe mucho y mal educado, sería ridículo, eso lo eligen las comunidades, en la comunidad hay una comisión, esa comisión se reúne, si se necesita hacer una asamblea general para pedir opinión a todos los miembros de la comunidad se hace, la comisión reúne los nombres de los Rabinos, quizá lo presentan en la asamblea general también los Rabinos que se postulan o los que tienen en carpeta y eligen una vez que eligen pueden tener una reunión con él o si está dispuesto porque también hay que convenir el sueldo donde va a vivir muchas cosas que se arreglan es un trabajo el Rabino de una comunidad es algo y lo van a tomar le van a pagar y le van a exigir que dirija la comunidad y ciertas pautas que la comisión directiva le va a imponer pero no tiene nada que ver con el examen Rabínico el examen Rabínico es aprobar las materias que constan en el programa Rabínico y si aprueba se recibe de Rabino que lo van a tomar o no en una comunidad es algo totalmente ajeno al examen Rabínico eso queda a criterio de cada comunidad de quien lo va a elegir aquí no es un negocio de que el Rabino aunque hay casos en que si el Rabino reúne cierta comunidad pero ya se sigue a su comunidad como negocio propio él se hace su comunidad y se forma su comunidad también eso está en su derecho de hacerlo quienes quieren lo siguen quienes no quieren no lo siguen es una comunidad formada la comunidad misma decide la comisión directiva se reúne decide a que Rabino acudir presentarle la propuesta y si aceptan ambas partes se firma un acuerdo y ya queda como Rabino de la comunidad si no se cumple alguno de los puntos del acuerdo se verá si suspender el contrato o no es como un contrato laboral también o sea que son cosas independientes si es Shiva es donde se estudia es como el colegio secundario para aprender el judaísmo los fundamentos esenciales después de la escuela primaria y el examen rabínico es independiente y después queda el criterio como dije de cada comunidad elegir a tal o cual Rabino hasta aquí esta respuesta a esta pregunta Música Música